El diputado Norberto Antonio Martínez Soto dijo que es necesario redoblar los esfuerzos para avanzar en la consolidación de los llamados gobiernos electrónicos, los que no sólo optimizan recursos públicos, sino también de los propios ciudadanos. El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 74 legislatura del Congreso de Mitoacán expresó que los gobiernos electrónicos se basan en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, en especial Internet, como herramientas de mejora y optimización de los servicios y tareas gubernamentales. El diputado destacó la necesidad de que el Estado y sus municipios profundicen sus capacidades de atención electrónica a la ciudadanía y que desde el Congreso local se generen las condiciones normativas necesarias para que los gobiernos electrónicos sean una realidad cotidiana. ¡Gracias! 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 Gracias!